Arrestan a sospechosos de robar en varias residentes del suroeste de Miami-Dade. Victoria Joseph nos dice de quiénes se tratan. Yvette, Félix, muy buenas noches. Los implicados fueron arrestados luego de una investigación que los asoció con al menos cuatro robos ocurridos en Kendall y Cutler Bay. Bueno, la juventud también es... Juan Carlos Díaz Cuevas y Kevin Delgado Rodríguez, de 36 y 22 años, respectivamente enfrentan cargos de robo, daños y asalto a la propiedad privada. Esto luego de haber ingresado a la fuerza en al menos cuatro residencias y sustraer miles de dólares en artículos que van desde joyas hasta ropa. El señor David albergó durante un año en su vivienda, ubicada en la 8 avenida y 6 calle al este de Jallalía, a Kevin Delgado Rodríguez. Hoy no puede creer las acusaciones que pesan sobre el implicado. Muchachos muy correctos, eran muy buenos, pero fíjate, la gente cambia en este país. Los daños generados en las viviendas que vandalizaron ascienden a 3 mil dólares. Está loco, loco, está loco. La fianza de Delgado quedó fijada en 67 mil 500 dólares, mientras que la de Cuevas en 31 mil 500. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.